11 de la mañana, 4 minutos, habíamos anticipado el contacto que íbamos a tener, telefónico, con Claudia Gallo, Presidenta de la Comisión de la Biblioteca Eliel Aragón. Claudia, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va eso? ¿Cómo pasó el cumpleaños en la biblioteca? 33 años. Sí, sí, la verdad que fue un cumpleaños que no sabíamos, ya es histórico que hacemos fiestitas ya desde los 33 años, se hace una fiestita para el día del cumpleaños. Este año realmente no sabíamos qué hacer, algo que fuera positivo, digamos. Siempre tenemos gente que nos acompaña, por supuesto, o sea, no somos solamente la comisión directiva. Pero bueno, fue juntándose de casualidad, apareció una compañera que había hecho, que se llama Susana Walter, que es artista, además fue docente, compañera mía. Hizo una mandala de tejida, crochet de más de un metro de diámetro, con un montón de mandalas también colgadas, cuadros que tienen que ver con trama. Sí. Así que por un lado hicimos una exposición, digamos, de arte gráfico. Después vino el dúo Cachá, que es con unos compañeros excelentes también, además es profesor de, tiene un taller en nuestra biblioteca. Y después vino un titiritero que lamentablemente no me acuerdo el nombre, que es de San Martín, excelente. Así que tuvimos, tres manifestaciones artísticas diferentes, pero sumamente agradables. Y después, por supuesto, cortamos la torta con los niños y niñas que nos ayudan a soplar las velitas. Así que la verdad que fue re lindo. Y se prende la comunidad en esos eventos, ¿no? Había mucha gente. Sí, la verdad que había mucha gente. Siempre nos acompañan. Por ejemplo, estuvo la gente de la APDH, que lamentablemente no nos acompaña desde este mundo. Pero siempre están. Nos han mandado saludos. Gente que quizás que por algún tema no podían llegar. Pero siempre estamos acompañadas y acompañados de gente, no solamente los que estamos, digamos, quizás al frente. Hay mucho durante estos 33 años. Yo hace relativamente poco que estoy, hará 6, 7 años. Pero siempre tuve una impronta la biblioteca que se llama biblioteca popular. Si no me van a retar mis compañeras. Sí. Popular es, hay diferentes tipos de bibliotecas. Sí. Las bibliotecas populares se mantienen con el esfuerzo y con las ganas de la gente, digamos. Sí. Nosotros tenemos una sola persona paga por el Consejo Provincial de Educación y todas las demás somos voluntarias y ayudamos. Así que, y todas las bibliotecas populares tienen ese perfil, digamos, ¿no? Que tiene que ver mucho con la comunidad, con gente que, bueno, puede dar de su tiempo y de su habilidad. Porque, bueno, en nuestra biblioteca, por ejemplo, somos 7 personas, 7 mujeres. Este, pero cada una, digamos, tiene una habilidad. Y eso suma muchísimo, ¿no? Claro. Porque desde chicas que pueden hacer hermosos carteles a gente que se maneja muy bien con todo lo que tenga que ver con Internet. Yo soy, tengo 66 años, así que el Internet lo tengo ahí. Así que, bueno, cada compañera tiene su impronta. Su característica. Estamos mirando, nosotros transmitimos por YouTube, estamos mirando hermosas imágenes de las imágenes de la biblioteca, de la biblioteca popular Eliel Aragón, o La Eliel, como le dicen en el barrio. La Eliel. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Hablando de barrio, hablando de barrio, yo tuve el placer de trabajar en el CEPEN 48, que es del barrio de la biblioteca. Sí, sí. Sí, sí. Y, bueno, la Eliel era como la segunda, bueno, no conseguís en la escuela. En la escuela potenciábamos mucho el tema de la biblioteca. En principio, porque trabajó Gisela ahí, tiene Gisela Aragón. Sí. Y era un espacio muy importante para los chicos, la biblioteca que estaba abierta de 8 de la mañana a 11 de la noche y que iban pibes de todos los turnos a estudiar y realmente estudiar. Y la labor de las bibliotecarias, que era la de acompañar, porque no era un expendio de libros. Era, bueno, ¿qué necesitás? ¿qué buscás? Y realmente se armaban unas mesas largas y recuerdo, este, de las bibliotecarias y personas capaz que, viste, están en, con cambio de funciones, que ayudaban a, ayudaban a los chicos, no sé si ayudaban, pero orientaban, pasaban por las mesas y se respiraba ese aire de, de laburo, de, de, de estudio, ¿no? Tan lindo y esas conversaciones, esas discusiones sobre, sobre cómo hacer un trabajo que me encantaba. Y mirando las, las fotos de la biblioteca, ¿pasa algo parecido? Sí. Ahora es verdad que con el tema de, de, de todo lo que tiene que ver con informática, quizás que no vienen tantas personas a solicitar el libro, pero muchas veces, primero que tenemos una, una sala de computación en donde es abierta, obviamente gratis, por lo tanto, si hay alguien que necesita una computadora porque no tiene o porque, bueno, se le, se le cayó el internet o lo que sea, puede venir, obviamente tienen que ser, por lo menos jóvenes, los niños felitos no vienen porque, bueno, necesitamos también cierto control, pero bueno, muchas veces vienen y después estudiantes que se juntan, muchas chicas vienen generalmente, muchas del profesorado de, para docentes, el doce, vienen porque, bueno, son tres, cuatro, cinco y también necesitan un, un espacio tranquilo. Sí. Y bueno, sí. Sí, 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 sí. Claro, pero hasta el lugar, porque ahí viene un taller, en realidad, eh, todo lo que tenga que ver con la biblioteca propiamente dicha, tiene sus, 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 sus usuarios casi permanentes, otros vienen, digamos, esporádicamente, pero después hay, en este momento creo que hay más o menos quince talleres. Sí, hay un montón. De, de todo, desde inglés, piano, guitarra, con este compañero con Chapo, eh, eh, folclore, zumba, eh, stretching, pilates, así que ir, y todos esos talleristas, eh, vienen porque quieren a la biblioteca, porque ninguno se va a hacer millonario, eh. No, claro. O sea, todos tienen un perfil, y todas, un perfil sumamente respetuoso de la gente que, que va, y, y con precios que son de esta zona, digamos, que lo que queremos es que la gente, quizás que de nuestra zona, que irte hasta el centro es todo un trastorno, y además del dinero, el tiempo, bueno, bueno, tenemos tango también gratis ahora con un, con una persona que viene gratuitamente, eh, entonces, este, es un ir y venir de gente, también tenemos primaria de adultos, eso depende del Consejo Provincial de Educación, que también vienen personas que quizás no han podido, digamos, generalmente muchas mujeres, quizás grandes, que no han podido por, por su infancia terminar, o que algunas comenzar la escuela, y también tenemos, te cuento, porque si no, después me olvido, del CFP, que es el Centro de Formación Profesional Número 2, que funciona en Parque Industrial, tenemos tres cursos, esos sí son cursos, con certificado del Consejo, de computación, de liquidación de sueldos y de inglés. Así que está lleno, está lleno a la biblioteca, eh, digamos, eso es lo específico, pues siempre hay nuevos proyectos que están empezando, este, pero bueno, con mucho esfuerzo, también tengo que decirlo, porque, eh, a esta altura, estamos, siempre tenemos, bueno, una de las compañeras que es tesorera, también la bibliotecaria, lleva al pie de la letra todos los papeles y todas las rendiciones, nosotros tenemos subsidio provincial, un subsidio que es legal, provincial, y nacional, por ley, lo tenemos, hace dos años casi se, casi nos sacan el subsidio nacional, que hubo una movida importante de, de las bibliotecas populares a nivel nacional, al final se aprobó que lo, continuaran, pero estamos en abril y todavía no tenemos noticias ni del subsidio provincial, ni del subsidio nacional. Por lo tanto, eh, estamos ahí al, a, a, como muchas otras, bueno, de hecho, la universidad y tantas otras instituciones, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, eso nos preocupa, porque somos muy cuidadosas con, con el dinero, pero se multiplicó por dos, digamos, el gasto de funcionamiento. Claro, la luz, sí. Luz, gas, tenemos, luz, gas, teléfono, EPAS, agua, después tenemos un seguro, que es obligatorio, por el tema del, de la, del tránsito de la gente, y también tenemos una alarma, porque también necesitamos cuidar el patrimonio de la biblioteca. Eso, más dos personas que nos ayudan, eh, para la parte administrativa, con pocas horas, y otra persona que nos ayuda para la limpieza, pocas horas también, eso se nos duplicó, desde diciembre a ahora. Claro. Y sí. Así que tenemos los ingresos de las, de los talleristas, que nos dan un porcentaje, y la tesorera, que es como una especie de hormiguita, que, este, va juntando platita y va guardando, y para sacarle un peso hay que operarla, más o menos. Así que, claro, así que por eso funcionamos. Pero igual, eh, es un montón de cabeza que tenés que gastar para algo que tendría que venir, digamos, de forma fluida. Sí. Eh, Claudia, están como en estado de alerta con este tema. Claro, nosotras, mirá, desde enero, desde el momento que salió el DNU, que ahí dice que, de cierta manera, que sacarían el subsidio dentro de los puntos, que sacarían el subsidio a las bibliotecas populares, que, mirá, no te quiero mentir, pero no sé si son dos mil o más dentro de todo el país. En muchos lugares, acá somos varias, en Neuquén Capital, pero hay lugares donde quizás que es el único centro, este, eh, lugares, pueblos más pequeños, el único o uno de los pocos centros, eh, de reunión, de conversación, de contención. Por ejemplo, yo viví en Las Coloradas, y hay una biblioteca, es una, es una, es una. Qué lindo lugar. Es un pueblo pequeño. Sí, sí, conozco. Eh, cabecera del departamento de Catanlil. Sí. Pero es muy pequeño, y hay una biblioteca popular. Y, y, bueno, son lugares donde son valorados. Acá también, pero en, en muchos lugares. Y, bueno, desde enero, eh, se hizo un grupo de bibliotecas populares en lucha. Después, nosotras, dentro de la provincia, hicimos otro grupo también, que, obviamente, en relación y, y en coordinación con, con, con el Grupo Nacional. Sí. También estuvimos, este, participando con el Frente Cultural Patagónico, que también, este, eh, eh, bueno, están movilizados porque, en realidad, toda la cultura está en peligro. Sí. No solamente las bibliotecas. Uh-huh. Y, y cada, 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 cada elemento de la cultura, cada parte de la cultura, aporta. Es, es, mucho menos lo que se gasta que lo que se aporta. Claro. Pero, bueno, estamos en esa, en esa situación. Hoy por hoy, eh, con mucho tiempo gastando la cabeza para, bueno, a ver, hacemos esto, no, no lo hagamos porque no sabemos cuándo puede llegar un, un poco de dinero. Entonces, todo está, o sea, no se puede proyectar, eh, nada, o casi nada. Claro, claro. Y eso es una pena. Uh-huh. Así que, bueno, en eso estamos. Eh, Claudia, que, vamos a hacer un poquito de historia, eh, con la, con la biblioteca. Eh, ¿por qué Eliel Aragón? Bueno, sí, eso también es importante. La biblioteca nace de, 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 de un, de una situación absolutamente trágica, que es el asesinato de Eliel, que era un muchachito de dieciséis, diecisiete años, que iba, estaba, eh, en los alrededores del CERF número uno, iba a hacer deporte, y en una situación de robo lo matan. Él vivía acá en Mudón, donde está la biblioteca, donde ahora está la biblioteca, en ese tiempo, en los noventa, noventa y uno, creo que fue esta situación absolutamente trágica. Sí, sí, sí. Eh, no había, recién estaba el barrio, eh, había pocas escuelas, por supuesto no había biblioteca, bueno, era todo viento y tierra, para cualquier, obviamente no había internet, por lo tanto, si alguien necesitaba consultar algo, tenía que tomarte un cole, que venía cada tanto, e ir al centro. Eliel era muy lector, y siempre decía que tenía que haber una biblioteca, por lo tanto, cuando pasó esta situación, bueno, si lo que no sé es allí, sé, pero yo lo voy a contar, eh, cuando pasó esto trágico absolutamente, eh, la familia en primer lugar, los amigos de Eliel, y los vecinos y vecinas, empezaron a pensar que había que hacer una biblioteca, digamos que es un, es un acto de resiliencia absoluto. Sí. Absoluto. Yo también tengo un hijo fallecido y sé lo que es eso, por lo tanto, eh, bueno, somos medio hermanas y hermanos con, con los papás de Eliel, que siempre vienen a cumpleaños, que siempre vienen a los cumpleaños, y tuvieron, y Gisela también. Bueno, así que a partir de ahí, primero se hizo en un, eh, hicieron una biblioteca, así nomás, con los libros que conseguían, porque obviamente no había fondos en los noventa, también era una situación difícil para los papás de Eliel, eran ambos docentes, son, digamos, ahora jubilados, así que primero en un departamento, que fue prestado, después, bueno, con fuerza de patear y patear, eh, consiguieron un, un espacio, una, una tierra fiscada al costado del barrio, y a partir de ahí, pelear cada ladrillo. Hubo gente que ayudó, por eso te digo, está, digamos, quizás que hubo, no sé, cien personas que, que funcionaron en las comisiones, o doscientas en las comisiones directivas, pero hubo mil personas que ayudaron anónimamente. Claro. ¿No? Sí. Así que, eh, nosotras solamente somos continuadoras de ese perfil y de ese espíritu. Claro. Y queremos serlo, ¿no? Y esperemos que siga, porque nos parece que es válido. Claro. Bueno, así que de ahí empezó una biblioteca, hicieron un pedacito, después, con mucho esfuerzo, obviamente, era gente activa en ese momento, estamos hablando de los noventa, tanto los papás de Eliel, como, como las otras personas, eran toda gente de alrededor de, de entre cuarenta, alrededor de cuarenta años, más o menos, estaban todos trabajando, pero además poniéndole el lomo a, a todo eso, me acuerdo que me decía Susana, la mamá de Eliel, que se juntaban como las once de la noche, porque durante el día trabajaban, ¿entendés? Y sí, y sí, y sí. Y a partir de ahí hubo, ya te digo, talleristas que estuvieron durante años, maestras que estuvieron en el ciclo primer, eh, primario durante años, cobrando, no cobrando, eh, digamos, y así se fue formando esta, esta, esta biblioteca, que bueno, yo estoy acá, soy la presidenta, pero en realidad somos las siete personas absolutamente horizontales, eh, en cuanto a cualquier decisión, por pequeña que sea. Sí. Y obviamente en el grupo sigue estando Héctor, que es el papá, en el grupo de WhatsApp, sí. Y dos o tres o cuatro compañeras que sabemos que no están en la comisión directiva, pero que les digamos el grito y están. Y otras compañeras y compañeros, tenemos un electricista que le decimos, necesitamos algo, bueno, ahí viene. Bueno, eso está bueno. Y nos cobra, tenemos un plomero que cuando se nos rompe el inundador, le decimos venir, que se nos está saliendo, se nos está inundando, y viene, digamos, tipo ambulancia. Sí. Los arregla Tuti, que son tan, tan necesarios. Y sí, después, obviamente, viene gente paga para algo, pero, este, tenemos compañeras y compañeros que están siempre, también económicamente, ¿viste? Claro. Porque hay veces que decimos, uy, se nos rompió una vuelta hace dos años, nos sacaron el, dos o no antes, sí, antes de la pandemia, mirá, nos sacaron el medidor porque parece que había una pérdida. Bueno, te sacan el medidor y después cuando vuelve Camusi, te se fija hasta en, hasta en el último detalle que me parece absolutamente razonable. Sí. Estuvimos mes de mayo y junio sin gas. Y no cerramos. Salvo algún día que hacía, no sé, cinco grados bajo cero y se nos congelaba la gente adentro. Sí. Y ahí pusimos un cartel directamente y les contamos y hubo gente que vino y nos trajo dinero anónimamente, sin pedir absolutamente, ni siquiera pusimos un listado de la gente que nos ayudó. Ahora también con el cumpleaños, una de las compañeras dijo, vamos a poner que queremos regalitos. Le digo, ay, son recaladuras ustedes. Y bueno, y hubo gente, le dijimos que iban a ser amigos de la biblioteca. Le mentimos, pobre. Pero bueno, gente que nos pone plata, ¿viste? Y sabemos que en nuestro ambiente a nadie le sobra demasiado. Claro, claro, claro. Claudia. Pero ponen de todo, así que bueno. Claudia, hablando de eso y como para ir cerrando, ¿qué necesidades tiene la Biblia hoy en OID? Y contarte que en pantalla tenemos a Susana y a Héctor con un paisaje ahí. Este, ¿no? Esto que vos decías, la resiliencia, es la biblioteca de la resiliencia, ¿no? Totalmente. Necesidades de la Biblia hoy. Sí, mira, necesidades hoy, yo espero, o sea, estoy de acuerdo con que la gente nos ayude, pero yo quiero que el Estado cumpla su obligación. Eso en primer término, ¿no? Sí. He sido maestra de la educación siempre en escuelas públicas y creo que el Estado no podemos. Hay una parte que es voluntaria, que es militante en el buen sentido, militante, pero el Estado tiene que cumplir. Igualmente, por ejemplo, todo lo que sean elementos de limpieza, por ejemplo, que pedimos eso porque es algo concreto. Desde lavandina, bolsas de residuo, líquido de piso, son cosas que usamos. Ya también, la biblioteca siempre quiere estar también históricamente, está muy limpita, los baños muy limpitos porque pasan alrededor de 100 personas, desde niñitos de 5 años a personas adultas de 70 y pico. Tenemos un taller de manualidades que viene gente de más de 80 años. Entonces, es importante que los baños estén limpios, por muchas razones que ya sabemos. Por lo tanto, litros de lavandina, también igual el piso. Así que, por ejemplo, ese tipo de cosas son cosas que siempre nos vienen bien y que si las tenemos no gastamos plata, por ejemplo, para apagar la luz. Este mes tuvimos 70 mil pesos de luz. El mes anterior habíamos tenido 30. Sí, sí, sí. Se nos duplicó. Y sabemos que en mayo, junio vamos a tener no sé cuánto de gas cuando empecemos a usar realmente los calefactores. Entonces, el dinero sí o sí lo tenemos que usar para eso. Así que, todo lo que sea, sobre todo, bolsas de residuo, lavandina y líquidos de piso, no de lampada, sino de piso, no viene al pelo. Bien. Bárbaro. Esto es para ir comentándole a la gente. ¿Me escuchás? Vale. Ahí está. Bien. Voy a repasar. La Eliel Aragón, la biblioteca popular. El Eliel Aragón está en Asmar 1835 del barrio Mudón, ¿verdad? Exactamente. De oeste a este estaría el cementerio CPEM 48, la escuela primaria, el jardín y la Eliel. Claro. Viene la comisión vecinal primero, que es un edificio grande y un poquitito más arriba, subiendo como para la barda. Sí. Y tenemos abierto desde las 14 horas hasta las 20. Ahora no podemos a la mañana, salvo algunas excepciones. Sí. Viene gente también a la mañana, los miércoles vienen los docentes que trabajan en las cárceles. Ah, claro. Se juntan los miércoles a la mañana, el CEPI. No tenían un espacio, digamos, acorde, porque son como 60. Sí, sí, sí. Entonces nosotros les pasamos la biblioteca, ellos nos colaboran justamente con lo que les conté, también papel higiénico, me estaba olvidando. Bien. Este, que parece que es una pavada, pero no es una pavada. No, y es re caro. Claro. Y es súper necesario. Entonces, las compañeras y compañeros del CEPI nos devuelven, digamos, el favor de dejarles el espacio también disponible. En la parte de arriba que hay aulas, ellos se tienen que juntar por departamentos y demás. Así que ellos, excelentes docentes, todas y todos, nos devuelven, digamos, el favor con esos elementos. Bien. Así que, bueno, y sobre todo la gente que quiera pasar a ver, a visitarnos, a ver los talleres, obviamente están absolutamente invitadas e invitados. Bien. Bueno, muchas gracias. También tienen redes sociales. Están en Facebook como Biblioteca Popular Eliel Aragón y en Instagram, arroba la biblioeliel. Exacto. Ah, bien. Bien ahí. Buenísimo, Claudia. Para chosmear y para también, en un ratito vamos a tener esta salidita grabada y subida a nuestro canal. Voy a etiquetar a la biblioteca y te mando el link de la entrevista para que la compartas y para que la vean cuando quieran. Dale. Mil gracias por tenernos en cuenta y, bueno, lo importante es hoy resistir, pero también con cierta alegría, ¿viste? Porque es algo que no lo tenemos que perder. Por eso dijimos, vamos a festejar el aniversario de la biblioteca. Y sí, claro. A pesar de todo, ¿no? Y sí, obviamente. No perder la alegría. Así que mil gracias. Gracias a vos. Encantado, un gusto realmente hablar con vos. Bueno, te esperamos. Te mando un abrazo. Chau. Un beso, gracias.